Bien, aquí están los pilotos de la edición 12 de este Show Express Y van a hacer la ceremonia de la bendición de los... Para que les vayan bien a los pilotos en esta edición, en esta vuelta Express, en este Show Express 2019 ¿Cuál es? ¿Ahí me haces? ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer? No, 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 no No, 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 no. He's a very unique looking individual, that's my point you're saying. They've been supporting us in the organization and logistics of this event. I don't want to go anywhere. They've been supporting us. They're going to help us to keep the carreteras free, closed and closed.